En Bugalagrande serán las autoridades de policía las que determinen lo sucedido con Yuri Álvarez, quien pierde la vida en el municipio de Bugalagrande. Como se recordará, los hechos se registraron en el overo, en el sector del poblado, donde la mujer fue herida y posteriormente trasladada a un centro asistencial donde deja de existir. Los móviles agresores son materia de investigación por parte de las autoridades. Y en la capital del departamento del Valle del Cauca, en Santiago de Cali, Chaina Pretel, una chica trans y lideresa social fue asesinada en las últimas horas allí en la Sultana del Valle. Las autoridades informaron que la víctima presentaba varios impactos de bala en su humanidad. El cuerpo de una mujer sin vida encontrado hacia las 5 de la mañana del lunes anterior en una zona boscosa del barrio El Poblado 2, en la ciudad de Santiago de Cali, corresponde al de una joven trans identificada como Chaina Pretel. Las autoridades informaron que la víctima presentaba varios impactos de bala en su cuerpo y que hasta el momento no tiene una pista clara de quién podría estar detrás de este atroz crimen. Chaina pertenecía a varias organizaciones sociales y sus familiares indicaron que trabajaba a favor de las mujeres afro y trans, tratando de encontrar lugares seguros para que ellas se encontraran en situación de calle. Y de la capital del departamento del Valle del Cauca, nos trasladamos al municipio de San Pedro. Cordial saludo para esta municipalidad. Allí, como Jorge Andrés Gómez, de 23 años de edad, fue identificado el hombre asesinado en zona rural de este municipio, centro Vallecaucano. Personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía se encargó de los actos urgentes de esta persona que, según el informe de la policía, presentaba heridas en diferentes partes de su humanidad, ocasionadas, al parecer, con armas de juego. Los móviles y agresores son materia de investigación por parte de las autoridades. También en el centro, el departamento del Valle del Cauca, en la ciudad de Guadalajara de Buga, alias Soprano, fue capturado en las últimas horas por el presunto delito de homicidio. Mediante información de fuente humana, se da a conocer en zona urbana, más exactamente en el bloque 13 del barrio Uninorte, el municipio de Buga, sobre la presencia de un actor sicarial conocido como alias Bran, quien estaría dinamizando hechos de homicidio en el municipio, dicen las autoridades. Es de resaltar que esta persona es hermano del actor carcelario alias Monacho, quien se encuentra privado de la libertad en un centro carcelario en el Barne. Reiteramos, esta información es suministrada por las autoridades de policía que indican que esta persona presenta requerimiento judicial, orden de captura, expedida por un juzgado cuarto penal de la ciudad de Guadalajara de Buga por el homicidio ocurrido el pasado 8 del primer mes de este año en curso. En el sector de la Arenera, donde perdió la vida el hoyo Oxiso Events Alejandro Moncada, la actuación sicarial derivada del tráfico local de sustancias de estupefacientes. Es de señalar que asimismo al hoy capturado se le imputarán cargos respecto a los hechos de homicidio ocurrido también en el municipio de Buga, en el sector de la Carrilera, donde perdió la vida Junior Andrés Salazar Rivera, conocido como alias Milagro, por mismos hechos derivados del tráfico local de estupefacientes. La diligencia adelantada bajo la coordinación de la Fiscalía 26 seccional de Guadalajara de Buga. Información suministrada por la Fiscalía General de la Nación. En Cali, en el departamento del Valle del Cómoc, en la ciudad de Santiago de Cali, vendía estupefacientes alrededor de algunas instituciones educativas en el barrio Panamericano. En labores de patrullaje, el cuadrante adscrito al sistema masivo mío se encontraba en su motocicleta cuando observa a una persona que al parecer, dicen las autoridades, estaría vendiendo estupefacientes alrededor de una institución educativa. Al practicarle un registro a esta persona, le hallan 500 gramos de marihuana, evaluada en 250 mil pesos. Inmediatamente, esta persona es capturada y dejada a disposición de la autoridad competente. Las autoridades han suministrado, para tal efecto, una línea telefónica disponible para la ciudadanía en caso de que sean observadas personas merodeando en sitios extraños. La línea telefónica es el 316-893-1997, donde el grupo ambiental acudirá de manera inmediata. Y el siguiente es un servicio social que se origina en la ciudad de Guadalajara de Uga. David. Así es William, pues este es un servicio social, porque se encuentra desaparecido Rubén Emilio Osorio. Fue visto por última vez en el barrio Brisas del Guadalajara, en la ciudad de Santiago de Cali. El hombre tiene 65 años de edad y una estatura de 1'59". Si alguien tiene información, se puede comunicar al número 319-725-1160 o al 319-546-1955. Cualquier información que puedan suministrar sería clave para encontrar a este señor. Desde esta casa editorial nos unimos a la voz de solidaridad con la familia Osorio de la ciudad de Guadalajara de Uga en el sector de Palo Blanco, para dar con el paraero del señor Rubén Osorio. Cambiamos más noticias y el GAULA en las últimas horas adelantó un operativo que logró la captura de tres extorsionistas. La información fue suministrada a distancia de Valle al Instante por el mayor Carlos Armando Jaimes, comandante del GAULA de la ciudad de Cali. Policía Metropolitana de Cali, el GAULA, la Policía Nacional, está desplegando a las diferentes campañas para que la gente conozca estas modalidades y no sean víctimas de extorsión. En especial el falso servicio psicológico, que consiste en que estas personas o estos delincuentes sacan a los comerciantes en una zona rural y una vez llegado allá, empiezan a manifestarle que se encuentra en una zona de injerencia, en una zona roja, empiezan a exigirle una cantidad de dinero a cambio de no atentar contra su vida. Posteriormente llaman a sus familiares para que les hacen saber que su familiar está secuestrado y que si no cancelan una cantidad de dinero, pues van a atentar contra su vida. En los últimos días, una persona que se desplaza de Nariño a la ciudad de Cali y gracias a la oportuna denuncia por parte de los familiares se pudo evitar este pago que están haciendo las incidencias de estos delincuentes y se capturaron a tres personas. Sí, ese es un caso igual donde lo citan a una zona rural para prestar su servicio y posteriormente, después de cuatro horas aproximadamente, después de que los familiares acudieron a la Nariño 6.5 de yo no pago, yo denuncio, a la Policía Nacional se pudo orientar, se pudo manifestar al señor que estaba engañado y se pudo, de acuerdo a la línea investigativa, de acuerdo a la número de cuenta que aportó esta persona, se pudo identificar a esta persona y se capturó. Estamos invitando a toda la comunidad general para que denuncien cualquier hecho de extorsión o secuestro. A la Nariño 6.5, yo no pago, yo denuncio, juntos podemos prevenir este delito para que podamos conocer estas modalidades en diferentes conferencias, jornadas y podamos tener conocimiento y no seamos víctimas de extorsión. Seguimos con más información también en la capital del departamento del Valle del Cauca, en Santiago de Cali, en las últimas horas se llevó a cabo un Consejo de Seguridad sobre Estrategia NEON para la Reducción de Homicidios en la capital del departamento. Con la Secretaría de Seguridad se coloca en conocimiento del lanzamiento de esta estrategia del Plan NEON que obviamente va a ir articulado con todas las capacidades en la ciudad, obviamente con nuestro ejército nacional, con tránsito, con diferentes instituciones que van a brindar seguridad en todo lo que tiene que ver con la afectación en los sectores de mayor afectación en el tema de homicidios en la ciudad de Cali. La idea es que desde el viernes, sábado y domingo hagamos presencia en esos sectores más críticos con el fin de seguir reduciendo los índices de criminalidad y obviamente brindando seguridad a todos los ciudadanos de Cali. Bueno, esta es una estrategia que venimos desarrollando, que vamos a poner en marcha con todas las capacidades de nuestra fuerza pública, nuestro ejército nacional, el patallón de policía militar, nuestra policía metropolitana de Cali, todas sus especialidades y la Secretaría de Justicia con el equipo de inspección, violencia y control, con el equipo de prevención situacional del delito, también con la Secretaría de Movilidad de nuestros agentes de tránsito, vamos a estar impactando estas zonas donde hemos identificado que se nos están generando alteraciones al orden público, riñas, comportamientos contrarios a la convivencia, en algunos casos muy graves, incluso hasta homicidios. Es decir, estas zonas van a empezar a ser intervenidas porque necesitamos empezar a generar un control en donde se está desarrollando una actividad normal y cotidiana como es el esparcimiento de la gente. Precisamente, Guillermo, durante el Consejo de Seguridad se revisaron varios temas del aumento, digamos, de homicidios durante el mes de enero, algunos casos específicos que se han presentado durante el mes de febrero. ¿Qué plan, aparte del plan de once, va a ser los fines de semana en la ciudad? Bueno, es muy importante mencionar que efectivamente en el mes de enero tuvimos más homicidios que el año inmediatamente anterior, pero en el mes de febrero hemos logrado tener menos homicidios que el mes inmediatamente anterior, que es el 2022. Es decir, hemos logrado reducir en el mes de febrero los homicidios en comparación con el año anterior. Eso nos lleva a un esfuerzo mucho mayor de lograr que la reducción sea mucho más amplia. La misión, no solamente constitucional, sino también la tarea que nos ha puesto el señor alcalde y también la señora alcaldesa, es lograr tener reducciones aún mayores. Salvaguardar la vida de los caleños es la principal tarea que nosotros tenemos y en eso estamos poniendo todas las capacidades que hoy estamos desplegando. En el Consejo de Seguridad pudimos evidenciar el alto nivel de esclarecimiento frente a los hechos que se han presentado. Eso también gracias a todas las herramientas que la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali ha puesto a disposición de su Fiscalía General de la Nación, de su CTI, nuestro Fondo de Recompensas, los equipos tecnológicos que hemos entregado a nuestros peritos del CTI para que puedan estar realizando cada una de las investigaciones sobre cada homicidio que se realiza en Santiago de Cali y que nosotros no solamente tenemos que repudiar, sino que nuestra obligación es esclarecer y llevar ante los jueces de la República a cada responsable. Más información, esta obra que se origina en el Valle al Instante, el informativo Valle al Instante, y un duro golpe a la disidencia Jaime Martínez en la región del departamento del Valle del Cauca fue adelantado por las autoridades. El resultado, capturados cuatro presuntos integrantes y recuperados dos menores de edad. Así lo indicó el brigadier general William Fernando Prieto Ruiz, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional. Un importante resultado se presenta en las últimas horas por parte del Batallón Palacé, que es la captura de cuatro sujetos de la estructura Jaime Martínez y otros dominios recuperados en la vía que conduce de Lobo Guerrero a Buenaventura. En este importante eje vial, custodiado por tropas de la Tercera Brigada, por la Policía Nacional, nuestra Policía Cetra, la cual está todo el tiempo atenta a los movimientos y en coordinación con esta Policía y con el CTI, se siguen articulando esos trabajos importantes, afectando las estructuras organizadas en el sector. Sumado a esto, con un tema de interdicción, que es importante, muy cercano a esto, en el sector de Agua, la captura de 50 paquetes contenía marihuana, en un total de 48 kilos, lo cual con esto se logra impactar positivamente la región en zonas donde tradicionalmente ha estado en movimiento algunos Gabor, como son las de Martínez, algunos GDO que aprovechan los movimientos de la población para poder generar este menudo del narcotráfico. También en Cerrito, en unos allanamientos importantes, se logra atacar este fenómeno criminal que es el narcotráfico, donde se logra incautación de diferentes elementos enfocados a esta economía ilícita, con ayuda de nuestros CTI y la Fiscalía. Con esto, damos un parte positivo del trabajo que ha hecho el Batallón Palacé en esta importante zona del departamento, en esta parte central, que los soldados no descansan y no son solos, articulados con nuestra Policía, articulados con el CTI y la Fiscalía para lograr impactar positivamente en beneficio del pueblo Vallecaucano.